Hoy les quiero contar sobre algunos aspectos que pueden tener en cuenta y que les puede ayudar cuando están pensando en estudiar en Australia. Yo les cuento que Australia, fuera de su nivel en la educación, también tiene una excelente calidad de vida y por eso a muchos latinos les gusta vivir acá por su tranquilidad, por su seguridad, fuera de eso la multiculturalidad, saber que vienen personas de todas partes del mundo y que te sientes cómodo a pesar de ser diferente, a pesar de tener tradiciones y una cultura diferente. Y algo muy importante que sé que llama la atención a muchas personas y por eso vienen acá son las oportunidades laborales que se abren en este país a los estudiantes internacionales. ¿Qué puedes estudiar en Australia? Puedes hacer cursos técnicos, cursos de inglés, tu bachelor o carrera universitaria o tu maestría o doctorado. Todo depende del nivel de inglés que tengas y si cumples los requisitos para estudiar este tipo de cursos. Bueno, ¿y en qué lugar de Australia estudiar? Las ciudades de Australia son reconocidas por su alta calidad. Las más comunes son Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth. Todas tienen sus diferentes características. Nosotros recomendamos que escojan la que más se acomode a su personalidad y creemos que esto hace mejor la experiencia de estudiar en Australia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!